¡Hola! Es un placer estar de nuevo acá en la aventura de ser mamá y papá. Hoy nos acompaña Camilo. Camilo, Camilo tiene 10 meses. Entonces lo que vamos a hacer es como un recorrido de lo que ha pasado durante este tiempo. Vamos a ver si Camilo nos ayuda porque está un poco inquieto. Pero vamos a ver, Camilo ya se está empezando a poner de pie. Y antes de ponerse de pie hay como una guía en el cuerpo que tenemos que haber tenido fuerte. Hay un reflejo que ellos podrían caminar desde inicios de nacidos, pero no soportan el peso de su cuerpo. Entonces, ¡ay! Vea Camilo. Vamos a ver, siempre vamos a tomar debajo de las axilas. Lo que tenemos es dar un fortalecimiento, una estabilidad. Vea, vamos arriba. Eso, y el mismo se incorpora. ¡Muy bien Camilo! ¡Bravo! Eso es lo que tenemos que tener cuidado, es de no hacer presión adelante ni en los pulmones. Entonces tomamos de los lados. Muy bien Camilo, te voy a sentar y lo vamos a hacer de nuevo. Tomamos debajo de las axilas, inclinamos un poco y él se incorpora. ¡Muy bien Camilo! ¡Bravo! Y mira lo que tengo por acá Camilo. ¡Ay! Para fortalecer las piernas y que él esté listo para empezar a caminar, también ocupamos que él empiece a endurecer lo que llamamos la masa. Eso, muy bien. ¡Ay! ¡Qué rico! Me la voy a comer. Y mira, yo le puedo prestar un objeto y nada más esperar que sea él. ¡Eso! El que se levanta. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a ver Camilo, ¿qué ves la bola? Y nos vamos a poner en otra posición, en esta posición y mira, aquí tengo otra. Trabajamos colores, trabajamos texturas y lo que buscamos es que nuestros brazos son como unos barrotes. Vamos a ver. ¡Eso Camilo! ¡Muy bien! Para que se ponga de pie. ¡Muy bien Camilo! Y te presto la bola azul o te presto la bola verde. Y vamos trabajando los colores también. ¡Muy bien! ¡Muchas gracias Camilo! ¡Lo hiciste súper bien! ¿Vamos a decir adiós? ¿Quieres decir adiós? ¡Díganlo! Pero otra vez estamos acá en la aventura. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!